El señor representante del Gobierno Regional de la Libertad, para tonar el juramento, nuestra alcaldesa de nuestra provincia. Invito al señor Jorge Luis Guzmán Blas, su gerente de Industrias, para que proceda a la juramentación. En la ciudad de Chocope se realizó la juramentación del Comité Provincial de Desarrollo Económico Local de la provincia de Azcope, con participación de las principales autoridades de las municipalidades del Valle de Chicama, con el objetivo de promover lo nuestro y beneficiar a los comerciantes, artesanos, cocineros y emprendedores que tiene nuestra provincia. Por mi familia y por la población de toda la provincia de Azcope, sí juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien. De lo contrario, vos te mande. Está juramentada mi queridísima alcaldesa de Chocope. Estimados amigos y alcaldes de los distritos de Chicama, Chocope, Magdalena de Cabo y Puerto Ión, al abrigo, juráis por Dios, por la patria y por toda la población de sus distritos, cumplís con todas las funciones encomendadas. Sí, sí juro. Si así lo hicieres, Dios y la patria os premien y si no, os condenen. Están ustedes juramentados. La alcaldesa provincial, Charito Cortijo, agradeció el compromiso de las autoridades al asistir a la ceremonia de juramentación del Comudel y esperar que todas las municipalidades trabajen por un fin común. En mi gestión, el principal objetivo por el cual fui elegida por el pueblo es colocar a nuestra provincia en general, no solamente en un lugar regional, sino también a nivel nacional e internacional. Hoy día estamos reunidos acá en Chocope, en el corazón del Valle Chicama, mostrando los productos propios de cada distrito y también comprometiéndonos a un trabajo arduo, articulado, pero con la única voluntad, el único objetivo de ayudar a que nuestros pequeños empresarios, a que nuestros hermanos agricultores, artesanos, a las MIPES, puedan tener ese apoyo económico, esa asistencia técnica, de tal manera que puedan surgir económicamente y eso va a permitir también el desarrollo de sus familias y de toda la comunidad y la provincia. Yo felicito a todos los que están presentes que a través de la Gerencia de Desarrollo Territorial y Económico van a poder seguir trabajando a hacer posible este crecimiento que va a favorecer a toda la población y a la provincia de Chocope. Algunas autoridades y comerciantes se pronunciaron sobre este importante evento que busca promover la gastronomía, artesanía y emprendimiento del Valle Chicama. El discurso no voy a ampliarlo porque lo voy a dejar por el momento en que pasen por el stand, pero me ha permitido, me va a permitir esbozar un pequeño concepto sobre la identidad. Para algunos es conocido por alguna fase o por alguna característica un pueblo. Al más necesitado y que brindemos el asesoramiento correspondiente, que no solamente se quede solamente en oficina, sino en el campo, que los resultados se den, porque hay muchos programas del gobierno que son celebrados, inaugurados en un palacio de gobierno, en una oficina y en el campo no se dan. Luego de la juramentación del Comité Provincial de Desarrollo Económico Local Provincial, Canal Tele3 entrevistó a las principales autoridades para conocer sobre esta importante integración que tiene como objetivo promover lo nuestro y beneficiar a los comerciantes, artesanos, cocineros y emprendedores que tiene nuestra provincia de Ascopi. Por supuesto, ese es el objetivo, de descentralizarlo en cada distrito, también con la asistencia técnica e impulsar, ayudar a los microempresarios, a los artesanos y sobre todo también a los agricultores que últimamente tienen poco apoyo, ¿no? Y que nosotros desde el gobierno municipal, regional, podemos apoyarlos, ¿no? Y el desajusto sobre eso, nos sorprendió gratamente que en Chocope se haya buscado por ser el centro de la provincia para que seguramente acá este comité y de alguna u otra manera haya esta proyección. Sí, o sea, nosotros como municipalidad provincial queremos descentralizar, ¿no? Los diferentes áreas de tal manera que se pueda impulsar no solamente el desarrollo económico, apoyar también el desarrollo social con los, este, el apoyo a las poblaciones vulnerables, ¿no? Este, desarrollar también los diferentes programas nacionales y de tal manera que no solamente se centre en un solo lugar, sino en toda la, en toda la provincia. ¿Qué impresión le ha llevado esta ceremonia de juramentación que organizó la provincia hoy día acá y que ustedes sobre todo han venido a exhibir lo que produce en el arte, en la cultura, su distrito como es Razzurri? Bueno, a ver, en primer lugar es grato este tipo de actividades, nosotros, la gente de Razzurri, este, Malabrillo y sus campañas somos altamente competitivos. Para nosotros cada evento es un reto, y tratamos de dar lo mejor de nosotros. Y entonces cuando nos llaman para Stank que vamos a estar al lado de varios distritos, pues venimos nosotros con las ganas de poner en alto el nombre del distrito y en especial de su capital, Malabrigo. Nosotros hemos traído una amalgama que la hemos trabajado para presentarlo, ¿no? Por ejemplo, el caballito de Totora. Muchos piensan que el caballito de Totora es patrimonio de Huanchaco y no lo es. En Malabrigo hasta el año sesenta y tantos, casi la década del setenta, habían caballito de Totora porque nosotros teníamos este cultivo de Totorales en la parte posterior de las empresas pesqueras y nuestros pescadores. mire, aquí hay algo curioso, ¿no? Que se desconoce. El hombre era el que salía a pescar en el caballito de Totora y la mujer era la que se encargaba de mariscar. La mujer sabía, todavía hay señoras que mantienen ese legado histórico, ¿no? De sacar cangrejo. Miren la valentía de nuestras damas, ¿no? Hoy me siento muy orgulloso de representar a la jurisdicción, a los pobladores de la jurisdicción del distrito de Chicama, porque ellos fueron los que me votaron para ser su representante legal y hoy participar de este gran emprendimiento que hacen nuestros diferentes distritos y que estos emprendimientos generan economía para nuestros vecinos y para nuestra comunidad y para las familias de nuestra provincia. Chicama ha traído también, lógicamente, ¿no? Sus exhibición y todo lo demás. Podemos visitar. Sí, claro, a ver, rápidamente vamos a ver el stand de Chicama, acá está Magdalena de Cabo, ya venimos por Magdalena de Cabo, acá está Chicama, precisamente, con todo lo que ha traído para hoy. Muy bien, aquí está, plátano. Como ustedes ven, son plátanos producidos en la campiña de Chicama, plátano manzano, acá tenemos también higos que te produce también nuestros emprendedores de la comunidad de Chicama. Tenemos palta, esta palta es específicamente del centro probado de Sausal, sector quemazón. Tenemos palta para exportación con nuestros grandes agricultores y acá también tenemos tuna, esta tuna es de Chiclín, tenemos maracuyá, que también es de nuestros artesanos, de nuestros emprendedores agricultores de Chiclín. Buena fruta, producen. Y como usted también verá, acá tenemos lechuga, lechuga hipodrónica. Esta lechuga hidropónica. Hidropónica. El jaguar.